Disfruta de nuestra programación semanal. Suscríbete a nuestro canal Actualícese Vídeo. ¿Y por qué son semáforo amarillo? Porque no solamente estos tres indicadores, sino que la compañía puede tener varios elementos, síntomas, que podrían originar un análisis más detallado de si la compañía continúa o no como negocio en marcha. Este elemento que estamos viendo en pantalla sobre el análisis de aspectos financieros, operacionales y otros, está sustentado en la NIA 570, que es utilizable, por supuesto, más desde la perspectiva del revisor fiscal, pero que los administradores sociales también lo pueden utilizar. Entonces, además de estos indicadores, de los tres indicadores, queríamos tener en consideración la evolución financiera que va a tener la entidad. Y este es un tema hacia futuro, pero también una evaluación hacia el pasado. De cómo se ha comportado la entidad respecto a su situación financiera. Digamos que lo que nos dejó el COVID por allí ha sido un tema que ha fortalecido a las entidades en su análisis para determinar potenciales fallas y obviamente irlas ajustando en el transcurso del desarrollo del negocio. Si hay pérdidas acumuladas, ese está en un indicador. Pero si tenemos utilidad operacional que sea reducido o utilidad operacional negativa. Esto es desde la perspectiva de análisis financiero. Recordemos que en la práctica contable no tenemos temas de utilidad o pérdida operativa, sino que allí tenemos un tema de ingresos de actividades ordinarias y esta evaluación de utilidad o pérdida operacional es un tema más de análisis financiero. Esto quiere decir que si hemos venido perdiendo clientes estratégicos e importantes, esto podría conllevar al no cumplimiento de la hipótesis de negocio en marcha. ¡Gracias!